Bueno, agradecimiento muy especial por parte de la Asociación de Artistas Profesionales de Los Ríos Núcleo Quevedo al concejal Luis Alvario por las reacciones que nos está brindando el día de hoy. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues la clase artística ha sido la que ha quedado desamparada ahora, no tenemos contratos, no hay eventos, entonces qué importante que llegaron estas reacciones alimenticias para todos los socios de nuestra querida asociación. A la gestión de nuestro querido amigo el concejal Luis Alvario y a todo su equipo de trabajo por estar acá con nosotros los artistas de Quevedo, pues que en esta pandemia pues hemos pasado y seguimos pasando una crisis económica bastante difícil, porque como es el conocimiento de todos ustedes, los artistas vivimos de la música y ahora no hay contratos, estamos totalmente en la nada. Participando también con la Asociación de Artistas del Cantón Quevedo, ¿no? Estamos viendo las necesidades de ellos día a día, situaciones que están pasando. Entonces hemos visto la necesidad de colaborarles, ¿no? Entregarles un kit de alimentos para que puedan tener así, porque vemos que la pandemia, ellos como es actividad que tienen grupo de 20, 40 personas, no pueden trabajar. Entonces, vi la necesidad en apoyarles, en ayudar a ellos y gracias también a las empresas que día a día también nos están aportando, nos están ayudando con Granito de Arena, ¿no? Es importante también felicitar a todas esas empresas que también nos ayudan, como Almacenes Tía, Exportadora Manovanda, también Don Omar Juez, y muchas empresas que también nos están, Exportadora Chur también, ellos también nos están aportando, también a nuestro querido ingeniero Mario Chin, que nos colabora, ¿no? Entonces, gracias a todos ellos estamos haciendo también presentes y entregándoles aquí a cada uno de ellos, ¿no?